Vamos con la siguiente pregunta de los números complejos que dice reducir 1 más y partido por i menos i partido por 1 menos i ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar esta expresión en forma independiente cada una de ellas Miren, 1 más i partido por i Ojo, no podemos dejar un i en el denominador Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar por i arriba Y vamos a multiplicar por i abajo Menos, esto lo vamos a dejar igual Aquí lo mismo, no podemos dejar un i en el denominador Entonces vamos a multiplicar por algo que se llama conjugado Que me cambia el signo acá Entonces es 1 más i 1 más i Listo, y ahí nos vamos para abajo ¿Aquí qué me queda? Me queda i por 1 i i por i i al cuadrado Y abajo Me queda i por i i al cuadrado Menos i por 1 i Vamos a poner paréntesis Y por i Y por i i al cuadrado Y esto Dividido por Miren, aquí hay una suma por su diferencia Que dice El primero al cuadrado Menos El segundo al cuadrado Ya, recordemos que Todo lo que es i cuadrado Siempre Es igual Igual a A menos 1 A menos 1 Entonces repasemos Pues me queda i i Y si lo pongo arriba Y si lo pongo arriba Me va a quedar así Solamente para introducir el menos Lo otro lo dejo igual 1 i i Menos 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 Es más 1 Más 1 Es 2 Y ahora vamos a hacer la Diferencia de estas fracciones 2 por 1 Es 2 Y ahora voy a multiplicar cruzado 2 Por eso Menos 1 Por esta expresión Veamos que me queda 2 por 1 2 Menos 2i Menos i Menos por menos Es más 1 Y todo eso Dividido por 2 Ya veamos que nos da 2 más 1 3 Menos 2 Y Menos i Dividido por 2 Pero ojo Cuando nosotros Trabajamos con números Complejos Generalmente no se Trabaja de esta forma No se deja así ¿Cómo lo hacemos entonces? Me va a quedar 3 partido por 2 Menos 3 Menos 3 partido por 2 Y Entonces miren ¿Qué visualizamos aquí? Aquí visualizamos La parte real Del número complejo Y aquí Visualizamos la parte Imaginaria Del número complejo Y ya Estamos trabajando Un poquito más ordenado Con los números complejos Listo Hemos terminado Un problema más De los números complejos Ya se viene El siguiente ¿Vale? ¿Vale?